Efectivamente, es la segunda vuelta en la Facultad de Agronomía y Veterinaria que corresponde a la elección de las autoridades unipersonales, decano y vicedecano. Y bueno, los días de elección están, digamos, reducidos a hoy y mañana y efectivamente comenzaron con absoluta normalidad a las 9 de la mañana, ya puntualmente, estaban todas las urnas de votación, en el pabellón 5, dispuestas y muy temprano ya asistieron algunos votantes a emitir su voto. Recuérdenos, los horarios hasta que se extiende la votación, ¿cuándo pueden venir las personas? Bien, tanto hoy como mañana, 24 y 25, las elecciones se desarrollan entre las 9 y las 18 horas. Con excepción de hoy miércoles para graduados, que es de las 9 hasta las 21 horas para facilitar la llegada, la asistencia de los graduados. Pero, excepto ese caso, entonces, tanto hoy y mañana, entre las 9 y las 18 horas. Entonces, mañana cierra las 18, ¿y cuándo estima que van a estar ya los resultados? Bueno, es más acotado, digamos, toda la tarea del recuento de votos, así que calculamos, digamos, con la demora que puede tener el recuento de votos, especialmente en las mesas de estudiantes, por la cantidad de votos, es que a las 20, 30 horas ya vamos a tener resultados definitivos. ¿Cuáles son las expectativas de participación de la comunidad de la facultad, teniendo en cuenta que se ha acotado a dos días la elección? Sí, en realidad en la primera vuelta tuvimos un día intermedio en el cual, bueno, hubo un paro, con lo cual hubo mucha afluencia de votantes en el primer y el tercer día. Bueno, de ese mismo modo entendemos que hoy se va a concentrar mucho en la votación, por eso aprovecho esta ocasión para instar a que todos los votantes traten de asistir hoy, digamos, a la mesa de elección a los fines de evitar, bueno, los apuros de último momento. Entonces las expectativas de participación son buenas. Sí, sí, no lo dudamos, hay muchas expectativas, digamos, sobre el resultado de esta segunda vuelta, así que realmente hemos dispuesto, esperando de que haya incluso mayor participación que en la primera vuelta.